Buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo le damos la bienvenida a este evento, crecimiento, recuperación e inclusión después de COVID-19. Será un conversatorio entre el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Este evento se va a celebrar en inglés y en español, pero habrá interpretación. Por favor, pueden ir al ícono del globo terráqueo que está en la parte inferior de la pantalla para escoger el idioma de preferencia. Primero vamos a tener la presentación de Eric Parado, que es el director del Departamento de Investigación de los Estados Unidos y es el economista principal del BID. ...evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en que hablaremos sobre crecimiento. Hoy tendremos una conversación de lujo entre la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Pero antes de pasarles el micrófono, me gustaría hacer unas breves reflexiones sobre el crecimiento en América Latina y el Caribe. El título de esta mini presentación es Crecer, más urgente que nunca. Y crecer es importante por muchos motivos, pero quizá el motivo más relevante es que reduce la pobreza y la desigualdad. América Latina y el Caribe han hecho grandes avances en los últimos 20 años, pero sigue siendo junto África Subsahariana la región más desigual del mundo. El crecimiento económico en la región representa casi dos tercios de la caída en la pobreza y el otro tercio lo explican las políticas redistributivas. En solo una década, la pobreza cayó 12 puntos porcentuales con un crecimiento acumulado de 48%. Sin crecimiento, será difícil cerrar la brecha social y seguir disminuyendo la pobreza. Esto es extremadamente relevante porque la región entró a la crisis del COVID-19 con importantes preexistencias, que ahora han empeorado con la crisis pandémica. Y más allá de la coyuntura, América Latina y el Caribe tienen problemas estructurales para generar crecimiento sostenido. La región no puede levantar cabeza en términos de su ingreso per cápita relativo al de Estados Unidos. Está un poco mejor que en el 2000, 22,4% en 2019 versus 18,8% en 2000, pero retrocedió respecto de 1960. Y esto contrasta fuertemente con la escalera ascendente de Asia Emergente, que pasó de tener solamente un 8,9% del ingreso per cápita de Estados Unidos en 1960 a más del 50% en 2019. La región necesita crecer, pero el problema es que lo ha hecho poco en los últimos años. Solo 0,1% en 2019, muy por debajo del promedio mundial, que llega a 2,9%, o del Asia Emergente, que llegó a 5,5%. Veníamos mal y luego entramos en la pandemia. Para 2020, las proyecciones anticipan que América Latina y el Caribe se derrumbará 9,4%, la caída más fuerte del mundo y solo se recuperaría parcialmente en 2021. Según estas proyecciones, para fines de 2021 estaríamos 6% abajo que a fines de 2018, tres años perdidos para el crecimiento. Pero esto no tiene por qué ser así, porque no siempre fue así. En 2007, en pleno boom de commodities, América Latina y el Caribe crecía al 5,2%. Fue un crecimiento que no supimos sostener. Con el correr del tiempo, esa tasa de crecimiento se fue deteriorando en toda la región hasta llegar al estancamiento en 2019. Esto refleja que la región no supo aprovechar aquella bonanza para generar fuentes domésticas de crecimiento. El gasto público aumentó en más del 8% del PIB en esos años, con pocos resultados para mostrar tanto en crecimiento como en equidad. Y en base a nuestro informe macro actualizado, las caídas de crecimiento en Estados Unidos y China, proyectadas por la OECD en caso de que se materialice una ola o dos olas de pandemia, podían llevar a la región a una recesión con caídas del PIB entre 8 y 10%. Y la recuperación podría ser en forma de una letra U, en vez de una forma de letra B, con efectos devastadores. Sabemos que el crecimiento es importantísimo para reducir la pobreza y la desigualdad, y que América Latina y el Caribe estaban estancadas al momento de desencadenarse la pandemia. Pero, ¿por qué otras regiones le ha ido muy bien a la nuestra o no? Para responder esta pregunta hay que analizar los determinantes del crecimiento. En base al trabajo hecho en uno de nuestros informes macroeconómicos y de nuestra metodología de prioridades para la productividad y el ingreso, sabemos que en Asia casi la mitad del crecimiento viene explicado por mejoras en la productividad, mientras que en América Latina y el Caribe hubo pérdidas en productividad que restaron al crecimiento. En Asia, la acumulación de capital contribuyó dos veces más que en América Latina y el Caribe el crecimiento. Pero hay un elemento importante a tener en cuenta. Cuando uno separa a los países de América Latina entre los que pudieron saltar a grupos de ingreso per cápita más altos de los que no, vemos que otra vez mejoras en la productividad fueron un factor importante de las diferencias entre uno y otro grupo. Sumadas estas condiciones estructurales al efecto devastador de la pandemia de COVID-19, ¿qué podemos hacer para salir adelante con crecimiento sostenible y equidad? La respuesta no puede ser más de lo mismo, dado los resultados mediocres del pasado. Tenemos que hacer business as unusual en vez de business as usual. Las reformas son necesarias y son urgentes. No esperemos otro boom de commodities, tal vez no lo vamos a tener. Las fuentes de crecimiento tienen que venir de fuentes internas y que dependan de nosotros. En un informe reciente del BID usamos la analogía de un túnel, al que la región ha entrado con la pandemia con mucha incertidumbre sobre su extensión, ya que dependerá cuándo se invente la vacuna, cuándo se produzca la vacuna y cuándo se distribuya la vacuna a nuestros países. Pero tenemos certeza de que la región saldrá más endeudada, más pobre y más desigual. Entonces, ¿cuáles son las políticas adecuadas para salir del túnel con mayor crecimiento inclusivo? Hay cosas que los gobiernos tienen en el radar y otras cosas que no. Tienen en el radar las políticas de limitación de pérdidas de empleo y pérdidas de ingresos de firmas y hogares, pero esto no será suficiente. Las reformas para mayor crecimiento futuro todavía no están en el radar, salvo contadas excepciones. Se podría argumentar que el contexto de la pandemia no es el mejor para realizar estas reformas, pero el momento ideal no existe. En cambio, sí existe la urgencia. Acelerar el crecimiento de América Latina y el Caribe será necesario a la salida del túnel. De ahí la necesidad de las reformas hoy. Y esto requiere una visión de largo plazo, con consensos nacionales y un nuevo contrato social. Tenemos la oportunidad de generar un círculo virtuoso. Sabemos que es importante tomar medidas sanitarias y de preservación ahora, pero muchos países tienen problemas fiscales y de financiamiento y están limitados en lo que pueden hacer. En cambio, si los países aún dentro del túnel ponen también en marcha reformas para el crecimiento inclusivo, a futuro, de manera creíble, tendrán hoy más acceso a los mercados de crédito, lo cual les permitirá hacer más políticas de preservación, poniendo así en marcha un círculo virtuoso. Además, esto alejará los fantasmas del default, pues más crecimiento mejorará la sostenibilidad fiscal. Y aunque la región no haya avanzado con las reformas, sabemos lo que tenemos que hacer. A lo largo de los años, nuestros informes bandera, desarrollo en las Américas han cubierto buena parte de los sectores que pueden aportar al crecimiento. Y para cada uno de ellos hemos encontrado recomendaciones de políticas prácticas y de alto impacto. Acá les doy algunos ejemplos. Primero, por cada un por ciento incremento en el ahorro, la inversión en la región podría crecer 0,4% adicional, aportando al crecimiento. Segundo, si logramos que una persona con educación secundaria ingrese a una firma formal productiva, su salario aumentaría 27% después de siete años, versus un 8% en una firma informal e improductiva, como consecuencia de la mayor productividad, lo cual fomenta el crecimiento. Tercero, un incremento de la inversión pública de un por ciento del PIB genera efectos de largo plazo sobre el PIB de hasta 8%. Finalmente, una mayor digitalización de los servicios de infraestructura que mejore la productividad en 5%, acompañada de buena regulación que genere precios competitivos, puede mejorar el crecimiento en 3,5% a lo largo de diez años. Y podría seguir, podría seguir con muchos ejemplos en ese sentido. Sabemos lo que tenemos que hacer, la lista es amplia y hay aportes valiosos para cada tema. En el BID, nuestra línea de investigación ha buscado continuamente identificar las reformas que apuntalen el crecimiento. Siempre fueron importantes, pero hoy son más urgentes que nunca. Muchas gracias, presidente. Le paso la palabra. Muchas gracias, Eric. Es una manera excelente de enfriar esta discusión. Y, primero de todo, me invito a todos. Muchas gracias, Eric. Buena forma de empezar este debate. Primero que todo, bienvenidos a todos. Para mí es un placer dar la bienvenida a la directora, Kristalina Georgieva. Ella, como nosotros, entiende los mercados emergentes. Ella viene de un país que es un mercado emergente. No solo eso, sino que siempre he visto que ella tiene mucho interés en América Latina y, a la vez, ella es muy capaz de sortear las crisis. O sea que no me sorprende que haya sabido dirigir también al Fondo Monetario ahora que busca enfrentar esta crisis de la COVID y todas sus consecuencias. Entonces, además de darle la bienvenida a Kristalina, hablaron de la posibilidad de salir mejor de esta crisis. Después de ver lo que Eric nos muestra, ¿será que las economías de América Latina y el Caribe pueden hacer esto saliendo más fuertes de la epidemia? Hay posibilidades de realizar las reformas que se necesitan, las reformas que son importantes para producir un crecimiento más incluyente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis Alberto, por haberme invitado a participar en esta discusión. Usted ha estado a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo durante 15 años. Usted ha fortalecido la capacidad del banco, ha construido esa capacidad para apoyar en forma efectiva a la región. Y esto lo vemos no solo en términos de los proyectos, los programas que usted apoya, el hecho de que tiene usted un brazo para el sector privado con 7 mil millones de inversiones este año, sino que también ha fortalecido la capacidad intelectual del banco y eso le da a la región una orientación de mucha ayuda, especialmente en estos momentos de incertidumbre. Ahora, respondo a su pregunta con tres elementos. Primero, hay que poner esto en el contexto mundial, ver dónde estamos en este momento. Nosotros nos hemos visto enfrentados con el choque más grande en esta era de la posguerra. Y recuerdo los meses de febrero y marzo, cuando veíamos que era difícil predecir la dirección futura de la economía mundial. Pero ahora podemos decir que estamos en un lugar menos sombrío. Hay ya unos primeros indicios de recuperación, pequeños retoños y el fundamento de esto es un fundamento muy sólido. Y es porque hay acciones sincronizadas de los gobiernos, de sus bancos centrales en una forma increíble, en una forma que no se ha visto antes en la historia y eso le ha dado firmes cimientos a la economía mundial. Y esto es porque los países han aprendido a funcionar mientras que la pandemia aún está con nosotros. Y eso aplica también a América Latina y el Caribe. Y es porque ya tenemos perspectivas, perspectivas de que se dé algún adelanto. Pero podemos decir que aún hay muchos riesgos, muchas incertidumbres, aún no hemos superado la crisis. Y es absolutamente indispensable estar focalizados en una salida durable de la situación de salud que representa esta crisis. Tenemos que estar en una posición de poder decir con confianza que hemos dejado atrás la pandemia. Y segundo, el segundo punto que quería yo levantar es sumamente pertinente. De modo que tenemos que recordar que mientras exista esta crisis con una recuperación parcial o incompleta, es vital mantener el apoyo para los hogares, para los trabajadores, para las empresas. Y eso es lo que me preocupa aquí en el Fondo Monetario Internacional. Me preocupa que quizás ese apoyo necesario sea retirado antes de tiempo. Y segundo, nosotros miramos el futuro y nos tenemos que preguntar, en una crisis de esta magnitud en donde tenemos que salir de la crisis, aumentando nuestros niveles de deuda y con un nivel mayor de estímulo fiscal. ¿Esto lo vamos a hacer solo para volver a la economía de ayer? ¿O lo estamos haciendo para establecer las bases para la economía futura? América Latina está invirtiendo hasta ahora el 8% del PIB como medidas fiscales para apoyar la economía. Las primeras medidas fiscales quizás hayan sido para detener la hemorragia, pero ahora tenemos espacio para pensar hacia el futuro. Es decir, ¿qué queremos acelerar? Y en la presentación de Eric Parado se habló de eso. No me gusta mucho una frase que se dice ahora con mucha frecuencia, la idea de reconstruir mejor. No, creo que tenemos que reconstruir hacia adelante. Es decir, tenemos que pensar en cómo tener éxito en la competencia futura. Y mi tercer punto tiene que ver específicamente con la América Latina. Podemos pensar que esta región es una región que tiene toda suerte de problemas, lo cual es cierto, productividad baja, crecimiento bajo. Y eso pre-pandemia. Era esa la situación. Aún el sector informal sigue siendo muy grande. Con mejorías en la desigualdad, mejorías en la educación en términos cuantitativos, pero no cualitativos. Aún no tenemos la educación que sirve para acelerar la productividad. Y con los países en diferentes etapas de lidiar con sus temas internos, la deuda, etcétera. Sabemos que algunos países tienen problemas muy severos. O podemos pensar que es esta una región con un potencial subutilizado. Y quiero mencionar cuatro puntos y seguramente después volveremos a estos puntos, pero uno es lo que se presentó ahora. La década de los precios de los commodities, de las materias primas, esa bonanza no se tradujo en una inversión en capital humano, infraestructura o competitividad. O un entorno comercial que lleve al dinamismo del sector privado. Eso no pasó. No, el hecho de que no haya pasado no quiere decir que no pueda pasar. Y creo que quizás es esta una gran oportunidad para que América Latina haga lo que debió hacer antes, que lo haga ahora por la presión de esta crisis. Y segundo, la América Latina no está donde podría estar en términos de la digitalización. De hecho, hay parches, hay partes de América Latina donde les ha ido muy bien, pero en términos generales hay mucho espacio para avanzar hacia la economía digital. Y dado los obstáculos geográficos que existen en cuanto a conectividad, simplemente por la topografía de América Latina, la digitalización podría ser un impulso enorme. La digitalización puede prestar un servicio valiosísimo a las poblaciones de América Latina, estableciendo acceso al gobierno de una forma diferente. Con el gobierno electrónico es el ciudadano que está a cargo. Allí el proceso decisorio se vuelve muy transparente. Se resuelven muchos de los problemas que han frenado el crecimiento en América Latina. La América Latina tiene un entorno tan rico, es resiliente, es de bajo contenido de carbono. Hay una biodiversidad enorme. Todo esto es un enorme potencial para América Latina. Y por último, está la posibilidad de comercio entre los países de América Latina. Mercosur puede tener un papel mucho más dinámico de lo que ha tenido. Y como conversábamos antes de empezar el programa, en mi parte, en mi país, en Europa, allí esos países conformaron la Unión Europea. Y allí hay mucha diversidad entre los países, mucha diversidad de cultura y de idioma. Mientras que en América Latina hay mayor homogeneidad. La población habla español o portugués o si no inglés. Pero eso es algo que no oí mencionar en la presentación. Pero creo que esa base común representa una enorme oportunidad. No se me ocurre mejor momento que una crisis para tomar estos pasos. No hay un mejor momento. Y termino con lo que dije al principio. Yo vengo de un mercado emergente. Mi país, Bulgaria, en los años 90 pasó por una crisis devastadora. Todos los modelos económicos, toda la planificación central se vino abajo. Mi madre perdió el ahorro de toda una vida en cuestión de días. Recuerdo haberme levantado a las cuatro de la mañana para hacer cola, para comprar la leche para mi hija. Pero esa fue la crisis que impulsó a Bulgaria a reformar sus sistemas. Ustedes mostraron una gráfica, vimos la gráfica. Esta parte del mundo que es más dinámica, hablaron ustedes de Asia, pero lo mismo se puede decir de Europa Central y del Este. Lo que es Europa Central y del Este en este momento es lo que puede ser América Latina. Creo que un nuevo contrato social apoyado por los jóvenes de América Latina que quieran aprovechar esta oportunidad, esa puede ser la clave para esta necesidad. Excelente sus señalamientos. Vamos a explorar algunos en detalle. Usted dijo algo muy cierto. Y es hasta que no haya una sensación de estabilidad. Los gobiernos tienen que seguir estableciendo lo que yo llamé los cimientos. Los cimientos, las bases, bases monetarias. Y como usted bien dijo, hay varios países en América Latina que ya tenían problemas de un alto nivel de deuda. Eso es algo que nosotros seguimos muy de cerca, especialmente la sostenibilidad de la deuda. Pero, ¿qué está pensando usted a mirar la región? Ese equilibrio entre apoyar vidas y medios de subsistencia. Bueno, como bien se dijo, el mundo es muy diverso. Hay países que han hecho un estímulo considerable. Brasil, por ejemplo, ha hecho mucho por estimular su economía y lo ha hecho de una forma que es una buena lección para todos. También hemos visto otra lección muy importante y lo mencioné o lo menciono como un arete en la oreja. Los países con fundamentos sólidos son los que mejor han sabido sortear la crisis. Los países que tienen un enfoque más holístico, donde ellos tienen una atención sanitaria casi que universal, donde tienen una respuesta disciplinada y sólida a la crisis, a esos países les va mejor. Y luego, en el otro extremo del espectro, vemos así como el virus golpea más a los que tienen comorbilidades, lo mismo pasa con las economías. Las economías que tienen condiciones preexistentes, Argentina, Ecuador, son los más afectados. De modo que vemos las lecciones que enseñan la crisis, en donde uno necesita esos fundamentos sólidos. Esos fundamentos ayudan cuando las cosas van bien y los salvan a uno cuando las cosas van mal. De modo que ahí eso lo tenemos que pensar. Inmediatamente, en este instante, es absolutamente vital no retirar el apoyo. Y como sabe usted, Luis Alberto, nosotros en el Fondo Monetario, nosotros estamos mirando hacia el futuro. Hemos dado financiamiento de emergencia en diferentes formas para apoyar políticas a 17 países en América Latina. También hemos dado a Perú, Chile y una renovación para Colombia, líneas de crédito flexible. O sea que con buenos fundamentos se les da un refuerzo. Los países que están en momentos difíciles, ellos necesitan mantener esa base estable y a ellos les hemos dado financiamiento de emergencia. Pero mientras se está haciendo eso, mientras se está aprovechando la existencia de una red de seguridad mundial, nosotros somos parte de esa red, ustedes también, los países tienen que empezar a pensar en cómo llegar a la consolidación fiscal en el mediano plazo, cómo inyectar más impulso al crecimiento, cómo eliminar los obstáculos al crecimiento. Ese es el paso número uno que hay que tomar. Y también cómo reestructurar la tributación para el siglo XXI. Esto no aplica tan solo a América Latina. Es obvio en algunos países de América Latina que los ingresos fiscales no necesariamente provienen del lugar donde está la capacidad de pago. Y los gastos, los gastos no siempre se usan de la forma más útil, más productiva. Tenemos subsidios aún que benefician a los más ricos. Este es el momento para corregir eso. Pensando en dos o tres años más adelante, en donde la base va a ser mucho más sólida. Yo no excluyo la necesidad de mirar la sostenibilidad de la deuda, en algunos casos, eso lo sabemos todos, en donde ha habido dos reestructuraciones exitosas de deuda en Ecuador y en Argentina. De modo que tenemos que estar atentos. Pero lo más importante es, hay que concentrarse en cómo fomentar el crecimiento con las medidas de reforma estructural que no se tomaron en los momentos de el auge en los precios de las materias primas. Piensen en cómo pueden reorganizar su situación fiscal de una forma que refleje lo que va a ser un espacio fructífero. Algunos países tienen espacio para una tributación más progresiva, muchos países tienen espacio para mejorar el recaudo de impuestos. Otros tienen espacio para mejorar la calidad de su gasto. Y este es el momento de pensar en cómo hacer todo eso al llegar al otro lado de esta crisis. Puntos sumamente importantes en cuanto a los impuestos. Supongo que ustedes deben estar pensando en esto en el fondo, porque es un desafío para todo el mundo el que se avecina. Todo este estímulo fiscal de semejante escala va a requerir que los gobiernos trabajen en las tres distintas direcciones de las que hablabas. Básicamente la eficiencia de la imposición, la eficiencia en términos de las alícuotas y cómo se hacen los gastos también. Y volviendo a algo que planteaste al principio, que sé que es algo muy caro a tu sentir, tiene que ver con la cuestión de la productividad y el capital humano. Invertir en las personas siempre ha sido una muy importante prioridad para ti. Quisiera saber cómo ves que esto va a desplegarse en América Latina. Y como decía, tenemos que pensar no solamente en reconstruir mejor, sino en reconstruir hacia el futuro, lo cual pasa a ser un elemento central, sobre todo cuando el mundo depende más en los servicios, sino tanto en los productos manufacturados. y el mercado del empleo va a requerir nuevas habilidades. ¿Cuáles serían tus posturas? En primer lugar, yo diría que América Latina ha hecho bastante como para reconocer la inversión en el capital humano. Hay acceso casi universal a la escuela primaria, en varios países, también a la educación secundaria. Se reconoce que la protección social es importante muchos países en América Latina han mejorado sus redes de protección social y con esta crisis hemos reconocido la importancia del acceso a la salud aún más y mencioné el acceso universal a la cobertura de salud en Uruguay. Yo espero que esto pase a ser la norma aceptada y en donde todavía se puede hacer mucho. Yo resaltaría dos áreas. Una es la calidad de la educación. En mi organización anterior, el Banco Mundial, se está trabajando mucho en el tema de los años concretos de aprendizaje. Uno puede ir al colegio por 12 años, pero quizás aprender solamente en términos de 7, lo cual no genera una gran ventaja competitiva. Por eso, el énfasis en la calidad, que no se aplica solamente en función de escuelas públicas contra privadas, sino en todos los contextos. Estaba analizando los rankings PISA y algunos países en América Latina han mejorado, pero en términos generales, si uno observa el mundo, Asia lidera hasta cierto punto Europa, Canadá. América Latina todavía no llega a estar ahí. Y bueno, mi propio país tampoco está ahí, así que por favor no entiendan esto como una crítica. Los países deben enfocarse especialmente en el aspecto de la calidad educativa, dedicarle mucho esfuerzo en el conocimiento. Si uno no tiene las bases para eso, no tiene resiliencia, ni como persona, ni como comunidad, ni como país. Así que ese foco en la calidad es importante. Veamos dónde está Singapur. Y pongámonos el objetivo de ser Singapur. Y realmente tratar de competir con Singapur. Tiene que haber una visión en ese sentido, porque estamos en un mundo de rápido avance. Uno, si es adaptable, es gracias al aprendizaje de calidad. Es decir, no es solo ir a la escuela, sino también la adaptabilidad que surge de todo ese aprendizaje. Y por otro lado, el problema de cuáles son las habilidades que se fomentan. Es algo bastante serio. Si vemos a los jóvenes de Chile, por ejemplo, van a la escuela, van a la universidad, y luego salen y no hay nada. Entonces, ¿cómo podemos pensar de manera mucho más seria en cuanto a cuáles son las habilidades, cuánta enseñanza de oficios hay, cuánto énfasis se pone en lo que los mercados van a buscar, y cómo se hace que el sector privado pase a formar parte de la solución? Sus sectores privados están pagando mucho por las habilidades y las destrezas, por la calidad de la fuerza de trabajo. Vemos que los países se vuelven competitivos cuando se invierte en eso. Y yo diría que en el caso de América Latina, la energía positiva que resulta de las sociedades jóvenes tiene que traducirse en términos no solamente de diplomas, de títulos, sino también de emprendedorismo y empleos. Y probablemente yo debería hacer un mayor llamamiento en favor de una creación de un entorno más empresario, de emprendedorismo. Y también algo que la presentación mostró claramente, que la economía avance hacia la formalidad, pero de manera dinámica. Y las normas laborales en América Latina se han estancado, el entorno de negocios no alcanza todo el potencial. Y el desafío es entonces tratar de destrabar todo ese potencial que los jóvenes dinámicos y capaces de América Latina pueden desarrollar para sí mismos y para sus países. Retomemos este concepto del sector privado, porque como decías, claramente nos encontramos en un momento en el que tanto el sector privado como los gobiernos tienen que sentarse al mismo lado de la mesa, buscando resolver ambos los desafíos que se plantean como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo conceptualizas al sector privado desde la perspectiva del FMI? Por supuesto no es lo más habitual, porque se concentran más en las cuestiones financieras, pero ¿cómo están encarando el pensamiento de las nuevas cosas que la nueva realidad que tenemos por delante le plantea al sector privado de maneras inéditas, quizás? Cuando uno observa esta crisis, claramente existen partes de la economía que se convierten en grandes ganadoras. La economía digital, una gran ganadora. El sector de la alta tecnología, otro gran ganador. Y el espacio de innovación, las soluciones digitales, los sistemas de pago digital, el e-commerce, el comercio electrónico, todo esto ha avanzado, ya estaba en la línea de partida y ha acelerado de una manera importantísima. Así que esa parte del sector privado goza de este dinamismo, pero no necesariamente eso se alinea con las oportunidades y soluciones en cuanto a cómo compartimos nuestro futuro y qué hacemos con los que están quedando detrás. Y después tenemos el sector privado en industrias que van a sufrir un impacto bastante serio. Por ejemplo, algunas industrias de contratistas independientes, no sabemos cómo van a surgir después de esto. Después tenemos industrias muy intensivas en carbono que también van a enfrentarse a un ajuste muy difícil en el futuro. Así que me parece que generar este debate en el que haya una concepción o percepción de un futuro común, centrándonos más en ver cómo podemos respaldar la transición escuchando las voces del sector privado, me parece importante. Una de las mejores cosas que he oído de un representante del sector privado durante esta crisis ha sido la siguiente. en una transformación de tal escala como la que estamos experimentando, lo que antes se percibía como posible solamente bajo la forma de mejoras incrementales, súbitamente se abre al cambio radical. Y eso va a suceder. Nuestro problema va a ser cómo mantener la participación del sector privado de manera que el cambio radical no expanda el acordeón de la desigualdad en la sociedad, sino que nos ayude a impulsar a todos hacia adelante. Y realmente querría ver al sector privado comprometiéndose para definir este futuro de menor desigualdad. Porque una de las cosas que sabemos sobre la base de las pandemias de esta última década, la gripe aviar, la fiebre porcina, sabemos lo que pasa después de la pandemia, que la economía se expande. Ahora, acá los riesgos de que la desigualdad se expanda son enormes y no podemos prevenir ese riesgo a menos que incluyamos al sector privado con el sentido de responsabilidad social que hace a sus propios intereses. Es decir, en términos de lograr una cohesión social que ayude a nuestros países y sociedades de cara al futuro. Recordemos que el 2019 no fue un año sin problemas. Tuvimos un crecimiento anémico, baja productividad y protestas estallando por todas partes. En gran medida debido a esta sensación de falta de oportunidades. Y ahora, a medida que avanzamos, eso tiene que ser una parte muy importante de construir proactivamente como agenda. Y el sector privado tiene que formar parte de esto. No son solamente creadores de empleos. Son también factores de estabilidad social muy importantes y parte de la solución. Así que lograr que las empresas, los gobiernos y los ciudadanos se congreguen va a ser absolutamente esencial. Te referías a la desigualdad que es un tema tan importante y tan perenne en América Latina desde siempre. Y esto explica también en gran medida el populismo que prospera sobre la base de la desigualdad. El 70% de las personas en el quintil más pobre ha pedido su trabajo. Una gran diferencia respecto de los del quintil superior. Así que estos temas van a ser fundamentales y el sector privado va a ser fundamental para luchar contra la desigualdad. Y quería hacer una pregunta relacionada con algo del principio. Ayer tú y yo tuvimos la posibilidad de hablar de esto en otro webinario. Te referiste a la riqueza de nuestro capital natural, de la biodiversidad tan rica de América Latina y marcaste eso como fuente de crecimiento. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre ese tema? Sé que en el fondo han estado viendo formas de valorizar el capital natural y diseñar ideas creativas. ¿Cuál es el pensamiento que tienen? La base para esto es la comprensión muy simple del hecho de que el sustento del crecimiento pasa por el capital humano, el capital físico, el capital natural y el capital institucional, por así decirlo. La capacidad de gobernanza. Se trata de construir la agenda de crecimiento ocupándose de invertir en todas las formas de capital. Y actualmente nos encontramos en un punto en el que reconocemos que la velocidad a la que estamos gastando el capital humano, agotándolo y acelerando el capital de la naturaleza, genera que nuestras economías y realidades y nuestra existencia misma corran riesgo. Si observamos el rico capital natural de América Latina, hay que pensar en formas en las que no solamente se lo está cuidando, sino también aplicando. ¿Y cómo podemos pasar del viejo concepto en el que le pedíamos al mundo que ayudara a América Latina a proteger algo que en realidad servía para el mundo? ¿Cómo trabajamos con eso? Es un buen momento para pensar en esto. Y los distintos elementos del valor del capital natural son temas fundamentales como para que se invierta en ese sentido. Y yo creo que vamos a ver que... Espero realmente ver que esto forme parte de la discusión de cara al futuro y del rumbo futuro. El cambio climático está convirtiéndose cada vez más en un tema de suma preocupación. Había gente que decía, bueno, ahora ingresamos en la pandemia y a nadie le va a importar el clima. Pero lo contrario ha sucedido. La pandemia ha hecho que nos demos cuenta de la fuerza de la naturaleza y de los impactos que puede generar la naturaleza. Y de hecho, es lo que estoy viendo en conversaciones con líderes del sector privado, con la sociedad civil. Y de hecho, las medidas de los políticos están reflejando esto. Espero que América Latina capte esto también. Hemos visto que la Unión Europea ha puesto el 37% de su estímulo para hacer frente a la pandemia de manera que se canalice a las inversiones en ecología y medio ambiente con los compromisos de reducción de emisiones. Estaban hablando de un compromiso de 50% que ahora va a ir hasta el 55%. Este es el momento de incorporar algo que también pondría América Latina en la delantera. Sé que se nos acaba el tiempo, pero América Latina tiene que ver cuáles son las nuevas oportunidades. Yo creo que lo verde no es algo nuevo, pero se ve sumamente reforzado como oportunidad actualmente. La reorganización de las cadenas de suministro y valor globales que va a tener lugar generan una oportunidad para América Latina, ya que Estados Unidos y otras regiones se van organizando. Puede entonces esta región de América Latina aprovechar la oportunidad. Uno tiene que pensar de una manera tal que lo que parece imposible en un momento como este pase a ser posible y ir por ese sendero. Cristalina, ciertamente uno de los temas sobre los que te preguntan con frecuencia es que en el último año la cantidad de países que fueron al FMI explotó, han logrado resolver muchas de las situaciones de los países de América Latina, pero claramente se presenta una cuestión fundamental para todas las instituciones financieras internacionales y es que vamos a poder desplegar el nivel de recursos que los países realmente van a necesitar. Y por supuesto, ninguna institución más importante que el FMI para tener el tipo de fuerza de fuego, de poder de fuego para generar la estabilidad, para sentar las bases, el terreno. ¿Y qué están pensando en términos de generar ese poder de fuego para crear más estabilidad en el terreno que va a ser la base donde nos pararemos para crecer a la larga? Hemos tenido la suerte que con la crisis financiera los miembros decidieran fortalecer la capacidad de préstamo de la institución. Yo asumí en octubre del año pasado celebrando un acuerdo con capacidad de préstamo de un trillón de dólares y hasta ahora hemos desplegado 270 mil millones, o sea aproximadamente un tercio en el último mes o en los últimos meses por la crisis hemos respondido a 76 solicitudes de financiamiento de emergencia, o sea líneas de vida para los países y también hemos realizado nuestras actividades crediticias más tradicionales por otro lado. O sea que todavía tenemos mucho de ese poder de fuego, vamos a continuar supervisando para ver si eso alcanza. por ahora debido a la enorme inyección de liquidez de parte de los bancos centrales y las autoridades fiscales hay dinero disponible para países con buenos fundamentos económicos pueden tomar préstamos nos concentramos en los países de ingresos bajos y en los países sin acceso a los mercados y en ese sentido estamos aumentando nuestra capacidad de préstamos concesionarios lo cual para los países pobres es fundamental también buscamos formas de reducir la carga de deuda para los países pobres el tema de la iniciativa de sostenibilidad de la deuda es beneficioso para los países de América Latina la idea es seguir monitoreando cuidadosamente las cuestiones ver si las condiciones financieras se están volviendo más restrictivas y en ese caso qué significa eso para nuestra actuación y yo puedo por ahora decir que miramos a las personas a los ojos y les decimos estamos aquí para ayudar y llegando al fin de nuestra conversación yo quisiera decir lo siguiente has estado 15 años a la cabeza de una institución muy importante cuál es tu aprendizaje más importante y cuál es tu principal recomendación para mí mientras navegamos estas aguas turbulentas muchas gracias cristalina en 15 años han sucedido muchas cosas como sabrás vine al bid en un momento en el que el crecimiento parecía estar explotando era el auge de los productos primarios ayudaba muchísimo a los países latinoamericanos había un debate sobre si hacían falta las instituciones multilaterales ante la enorme liquidez disponible y apenas 5 años después nos encontramos en medio de una crisis financiera que básicamente generó todo un replanteo pero yo diría que lo que extraigo es que lo que es realmente importante en cualquier cosa que uno emprenda en la vida es que uno es bueno en la medida en que tenga un buen equipo y arme un buen equipo yo pude tener un equipo de primera con una verdadera meritocracia trayendo las mejores cabezas para trabajar al servicio a América Latina por otro lado tomar algunos de estos temas emergentes que no estaban ahí como predominantes hace 15 años como el desarrollo sostenible el cambio climático o todo el tema de la digitalización cuando miramos hacia atrás la historia de América Latina muestra que perdió el tren de la revolución industrial pero no puede perder el tren de la revolución digital y ciertamente si algo ha sucedido con la pandemia es que justamente ha acelerado esto pero nosotros estamos ya dispuestos a trabajar en esto trabajando con los países en actividades de expansión con el desarrollo y la implementación de aplicaciones que utilizan tecnologías digitales y lo mismo con relación al sector privado estoy muy orgulloso de lo que pudimos hacer con BidInvest porque creo que cada vez más y como correctamente señalabas el sector privado y los gobiernos van a tener que trabajar más estrechamente cada vez para encontrar las soluciones de cara al futuro y tenemos un BidInvest muy fuerte hoy en día que puede responder a ese desafío y por otro lado somos instituciones complejas dado que tenemos muchos gobiernos que son nuestros accionistas y por supuesto equilibrar eso no solo es todo un arte sino que se puede después utilizar esa energía de manera positiva y lograr que los socios apoyen los objetivos de desarrollo que planteamos y eso quiere decir que todos debemos trabajar independientemente del país o de la diferencia ideológica o política que pueda haber el desarrollo no tiene un color determinado el desarrollo pasa por rescatar a las personas de la pobreza por ayudarlas a mejorar sus vidas no hay color político en eso así que hay que utilizar toda la energía en ese sentido que me parece a mí es una de las lecciones más importantes y en todos estos años pudimos hacer justamente eso que bien muchas gracias realmente reconozco mis propias responsabilidades en los que has dicho en gran medida esto de hacer que todos se unan en torno a un objetivo común para que podamos ayudar a nuestros miembros a ser más resilientes en un futuro con más tendencia a los impactos y shocks para que las sociedades sean más dinámicas y tengan más oportunidades y básicamente ver que las vidas de las personas mejoren eso ha sido tu impulso durante estos 15 años y eso es lo que me impulsa en mi trabajo así que simplemente quisiera agradecerte por nuestra maravillosa colaboración todos estos años y te deseo todo lo mejor muchas gracias cristalina siempre ha sido un honor hablar contigo he aprendido mucho de ti en todos estos años y sé que vas a seguir haciendo cosas maravillosas muchas gracias por el tiempo sé que normalmente no hubieras dedicado más del 60% de tu tiempo viajando por todo el mundo ahora estás trabajando todavía más intensamente en realidad días de semana días hábiles o días de fin de semana gracias este es un momento en el que las personas buscan referentes como lo eres y tenemos que estar ahí disponibles y felicitaciones por lo que haces muchas gracias que tengas una muy buena tarde que no es ¿verdad? ¿verdad? ¡Oh, my God!